No me rendí cuando pude morir Un puñal por la espalda sangre Fue tan profundo el puñal que pensé Pero a veces estoy vivo y con ganas de amar Lloré mis penas en la soledad Y no niego que el trago me quiso matar Pero gané y aquí estoy otra vez Con el mismo amor que un día a ti te entregué Y aquí estoy otra vez Como antes de pies Tú pensaste que me iba a morir Y ya ves que por fin te olvidé Y otro amor encontré Un amor sin traición o tu amor de papel Y otro amor encontré Te lo digo con la terrible banda Lloré mis penas en la soledad Y no niego que el trago me quiso matar Pero gané y aquí estoy otra vez Con el mismo amor Que un día a ti te entregué Y aquí estoy otra vez Y como antes de pie Tú pensaste que me iba a morir Y ya ves que por fin te olvidé Y otro amor encontré Un amor sin traición o tu amor de papel Un amor sin traición o tu amor de papel Y ya ves que por fin te olvidé 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 Y ya ves que por fin te olvidé